María nos dejó unos valores complementarios que definen mucho su personalidad. Quizás el más importante de todo fue la solidaridad con la que ella nos trajo y que no es algo habitual en el mundo del deporte. Es verdad que María rompió barreras. Hacía tres décadas que no llegaba una mujer al mundo de la Fórmula 1. Y yo creo que eso fue, por supuesto, con lo que trascendió un poco a la sociedad. Pero yo creo que lo que ha hecho que María trascienda no es ya sus logros deportivos, que fueron muy importantes, sino su respuesta ante una dificultad. Debemos tener en cuenta que María se dedicó 16 años de su vida a llegar a ese sueño de alcanzar la Fórmula 1. Y el día de su debut en unos entrenamientos en aerodinámicas previos al Gran Premio de Inglaterra de Fórmula 1, ahí es cuando ocurrió el accidente. Entonces, una persona que trabaja 16 años por un objetivo, por un sueño, y el día que se cumple, pues se destruye todo ese castillo de naipes, pues es una situación realmente dura, difícil, y eso es un poco la verdadera personalidad y con lo que ha trascendido María, que es que de esa dificultad, de esa situación, se fortaleció y vino una María más fuerte. A María le preguntaron un día que era lo más importante que había en la vida, por decirlo de alguna manera. María dijo que lo más importante o el ideal es que lográramos nuestra mejor versión, o sea, el alcanzar, digamos, la excelencia en la personalidad que tiene cada uno. Cada uno tenemos una serie de habilidades, de valores, y que cada uno en su sitio y desde donde está, pues que alcance su mejor versión. Esto cruzado con su sonrisa, yo creo que es el verdadero legado de María.